Por debajo, el chufla y el codito. Vamos, una, otra tía. Dile que no. Dame. Eso es. Cásate con ella. Venga. Dame. Dame tres. Rápido. Eso es. Enchufla y dame una. Y enchufe y dame dos. Vamos, dos. Media. Fly arriba y dame. Mentira. Dame dos. Mentira. Dame, dame. Eso es. Y vamos con un besito. En la otra mejilla. En la oreja. En la otra oreja. En la frente. En la nariz. En la ceja. Derecha. En la izquierda. En la boca. En la boca. En el centro. En el centro. Una más y descansamos un poco. Vamos allá. Y gracias Rubén de Lou. Asociación de los comerciantes aquí. La sordoñola. Eso es. Todos. Gracias Rubén de Lou. Sí. Décimo aniversario. Vamos a pasar la boteta. Vamos. Dame. Dame dos. Eso. Pelota uno. Enchufla. Y. Pelota dos. Enchufla. Y. Pelota tres. Enchufla. Y. Eso es. Enchufla. 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 Vámonos. Taca. Taca. Tum. Síguelo. Vámonos. Vámonos. Un tarrito. Otro tarrito. Eso es. Otro tarrito. Y me arrepiento. Un tarrito. Me arrepiento. He dicho. Uno. Dos. Tres. Eso es. Y abajo con salsa. Ahí. Taca. Taca. Más pirinita. Otra más. Eso. Picoa. Ahí. Picoa. Eso es. Picoa en pico. Taca. A ver. Vamos. Un, dos, tres. Y. Uno. Ahí. Cepiados, cepiados. ¿Qué le pasa? No, dos, no. Una. Solo. A ver. Uno. Picoa en pico. Esta no. Esta sí. Uno. Toma ya. Eso. Tira que no. Tira. Dame dos. Dame tres. Eso es. Y cásate con ella. Y camina para adelante. Vámonos. Un, dos, tres. Toma ya. Eso es. La de fuera. Media vuelta. Ahí. La de dentro. Dos vueltas y media. Vamos. Una. Seguir, seguir. Dos. Sigue, sigue, sigue. Eso. Ahora para los que se atriban. Vamos todos. Cuatro vueltas y media. Vamos. Una. Dos. Tres. Cuatro y media. Sigue. Vaya vareo. Vaya vareo. Sí, señor. Dile, lleno. Dale, dame. Eso. Ahí. Media. Con calcetín. Con tropezón. Vamos. Dame. Ahí estamos. Sí. Vamos con un 72. Síguenos. Vamos. Vamos. Dame. Dame la de dentro. No. 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 ¡Fuera! ¡Dentro! ¡Tropicano con un gran grito! ¡Sí, señores! ¡Muchas gracias! A ver ahí, un poquito más de diversión. Seguimos con esta machetita. Luego de una buena rueda de macheta. Y unos buenos pasitos. Todo el chanchaco. ¡Animaciones, animaciones! ¡Vamos!